Si, ya no creo en el destino y si, pienso tan solo en seguir a mis enemigos no ir Solo tienen senos de mi, no, la realidad Mira lo que queda en mi, mirarás el triunfo en mi, no has visto el resto de mi Solo quiero ser mejor en lo que se, ser mejor que el resto y crecer Solo ponme a prueba y seguiré, este es mi camino ya lo ves Dicen que estoy loco y ya lo se, soy muy selectivo a la vez Soy muy agresivo con mi ser, soy muy ofensivo y eso es Aunque ya soy duro o será, es tan solo intentar Si lo haces bien tropezarás, sigues intentando y fallas más No sigo buscando sin cesar, sigo luchando sin parar Ya no me importa la intensidad, no me rendiré hasta ganar Dicen que soy obsesivo, que estoy aprendido, que sigo en lo mismo Se arrepentirán, pues no voy a parar y no voy a dejar de apuntar a ganar Hasta peregrinando Dolor pude soportar, físico y también mental Pude ya reflexionar, así no vuelvo a fallar, la gente no me admitirá No piensan en arriesgar, solo se limitan a un asiento y dejarse llevar Y no, este viaje va desde los 13, trabajando fuerte, nunca inconsciente Y si, mi fuego, pasión consumiendo, todo tan intenso, escrito en acero Y no estoy bien, solo quiero ser alguien, no quiero que me olviden, viviendo soledad Y no estoy mal, tan solo puedo pensar, pero te diré estoy bien, solo déjame en paz Dicen que soy obsesivo, que estoy aprendido, que sigo en lo mismo Se arrepentirán, pues no voy a parar y no voy a dejar de apuntar a ganar Hasta peregrinando Hasta peregrinando Hasta peregrinando Hasta peregrinando Hasta peregrinando Hasta peregrinando Hasta peregrinando